¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Te juro que todo para mí terminaba. Se me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Un beso, mi cielo, no podía soportarlo. Si naciste mi vida para que yo te amara. Me amaría hasta la muerte y aunque me condenara. Hasta la piel amarga cuando el amor se acaba. Cuando se apague el fuego se nos congiene el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides vas a partirme el alma. Se me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Si tú te son mi cielo, no podría soportarlo. Y ahí te va, mi hija. Si tú te encuentras como ya. Si tú te vas a ir a mi vida. Si tú te vas a ir a mi vida. Si tú te vas a ir a mi vida. Cuando el amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma Yo tengo miedo, que tú de mí te vayas, el día que tú me olvides, vas a partirme el alma Se me enchinaste el cuerpo, nada más de pensarlo Tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Tus besos, mi cielo, no podría soportarlo